¡Oiga Moreno! ¡Oiga Moreno! ¡Yo sí lo quiero! ¡Ale, oiga, oiga! ¡Oiga Moreno! ¡Oiga Moreno! ¡Yo sí lo quiero! ¡Oiga Moreno! ¡Yo sí lo quiero! ¡Oiga Moreno! ¡Oiga Moreno! ¡Oiga Moreno! ¡Oiga Moreno! ¡Ya sí lo quiero! ¡De un dólaro en el arma, en el pecho del gobernante! ¡Oiga Moreno! ¡E lo en tierra! ¡Oiga ! Oiga Moreno! ¡Oiga Moreno! Hoy ya, 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 hoy ¡Suscríbete!